El periodo vacacional tampoco será... El periodo vacacional no está sugesto a nada, a tiempos de escolares, de tiempos de clima. ¿Van a confirmar cada año? Dos veces a la semana. ¿El gobierno frontal le ha causado algún impacto? ¿Lo que necesitamos? ¿Han manifestado preocupación en los productores o los empresarios que tienen exportaciones de Estados Unidos por los anuncios del presidente? Bueno, yo me solidaricé ayer con la posición del presidente, que creo que todo está privilegiando. Gracias por ver el video.